En el norte de México se extiende un enorme desierto, el desierto de Sonora. Es un lugar que se hizo famoso porque, figúrense que ahí se filmaron las películas de vaqueros, de la época dorada de Hollywood, ¿eh? Sí, sí, ahí se filmaron las películas de vaqueros, ahí andaba el John Wayne corriendo para arriba y para abajo del desierto de Sonora. Sí, aquellas montañas rocosas, aquellas bolas de hierba que son llevadas por el viento, aquellos cactus que levantan sus brazos hacia el cielo, desierto de Sonora, ¿eh? Allí en el desierto de Sonora, pues, viven unos cuantos bichos, ¿eh? Sí, unas serpientes, serpientes de cascabel muy venenosas, ¿eh? Sí, unos escorpiones más venenosos que las serpientes y, entre otros animalillos, hay unos animalitos así, pues, como unos perritos chiquillos, flacos, ¿eh? Los coyotes, ¿eh? El desierto de Sonora está lleno de coyotes. Pero, claro, no siempre han existido los coyotes. Yo les voy a contar cómo es que aparecieron. Miren, verán, hace mucho tiempo, mucho tiempo, allí en medio del desierto de Sonora había un pueblo. En ese pueblo vivían, entre otros tantos vecinos, seis hermanas. Seis hermanas que eran seis muchachas bonitas. No, hombre, ¿qué digo bonitas? No, 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 eran preciosas. No, hombre, ¿qué digo preciosas? Eran chulas, rete chulas. Sí, pues. Y resulta que estas seis hermanas, todos los domingos, se iban a pasear a la plaza del pueblo. ¡Eh! Bueno, que de hecho, esto lo hacían todos los muchachos y muchachas de ese pueblo, ¿eh? Porque, miren, figúrense que esto que les cuento pasó hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, eran unos tiempos en que los muchachos y las muchachas, pues, no podían andar ahí juntos y revueltos ahí, ¿no? No, no, no. En aquellos tiempos, miren, todos los muchachos tenían que andar juntos por un lado y todas las muchachas juntas por otro lado. ¡Y lejecitos, lejecitos! ¡Eh! No, no, era rete difícil hacer relación. Y, claro, los muchachos y muchachas de este pueblo, siguiendo la ley natural, pues, buscaban relacionarse. Y, miren ustedes, resulta que habían encontrado una manera muy sencilla que les servía para eso de hacer relación. Sí, era una estrategia. Y la estrategia consistía en irse los domingos a pasear a la plaza del pueblo. Sí, miren, allá en medio de la plaza de aquel pueblo, ¿cómo pasa, eh? Con todas las plazas de todos los pueblos de México. Por más pinchurriento que es el pueblo, allí en medio de la plaza hay un kiosco. Sí, o sea, una rotonda, ¿no? Donde se sube la banda de música a tocar los días de fiesta, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, como les digo, allí en medio de la plaza de aquel pueblo, pues, estaba el kiosco, ¿eh? Y la estrategia que los muchachos y muchachas habían encontrado para eso de relacionarse, pues, funcionaba de la siguiente manera. Por un extremo de la plaza llegaban los muchachos. ¡Ay, hombre, guapos ellos, eh! Bien peinados, afeitados, sí, perfumados. ¡Ay! Y comenzaban a pasear alrededor del kiosco, siguiendo siempre la misma dirección, o sea, caminando siempre pa'l mismo lado, digamos, pa' allá. Por el otro extremo de la plaza llegaban las muchachas. ¡Ay! Bonitas ellas, bien arregladitas, peinaditas, pintaditas. Y comenzaban a pasear alrededor del kiosco, siguiendo siempre la misma dirección, o sea, caminando siempre pa'l mismo lado, pues, digamos, pa' allá. Y, pues, claro, caminando en sentidos opuestos, pues, se iban encontrando de cara. Cosa que servía para ir evaluando el personal. Y ya cuando veían algo que, pues, que les gustaba, ¿no? Que les hacía el peso, como se dice, ya comenzaba la labor. Miren, lo primerito que hacían era aplicar aquello de echar el ojo, ¿eh? Sí, 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 ¿se acuerdan, no? Ay, no se hagan, no se hagan. Sí, todos hemos echado el ojo. Sí, es fácil. Es aquello de... Eso, se echaban el ojo y seguían dando la vuelta cada quien para su lado, ¿eh? Y figúrense ustedes que media vuelta más y ¡chaz! Se volvían a encontrar. ¡Ah, sí, señor! Y como ya se habían echado el ojo, pues, ya iban un poquito más allá y ya aplicaban aquello de dejar caer el ojo, ¿sí? Por si no se acuerdan, es más o menos así. Y seguían dando la vuelta. ¿Y qué creen? Que media vuelta más. ¡Pues se volvían a encontrar! Y como ya se habían echado el ojo y ya se lo habían dejado caer, pues, ya se saludaban. Buenos días, señorita. Buenos días, caballero. Y seguían dando la vuelta cada quien para su lado, ¿eh? Y ya cuando se veía, ya se encontraban, pues, ya se saludaban, ¿no? Así como que con más confianza. ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Ay, cómo está! ¡Ay, qué gusto verle! ¡Ay, hasta luego! Y cuando por fin ya llegaban como a la vuelta 19, ya se apartaban ahí en una esquinita de la plaza, que allá había un señor que vendía refrescos. ¡Ay, se tomaba su refresquito la parejita! Y luego volvían a dar vueltas, ¿eh? Al kiosco, ¿eh? Cada quien para su lado, ¿eh? Cada quien para su lado. ¡Jeje! Y miren, así pasaban los domingos. Así pasaban los domingos. Y ellos seguían sumando vueltas. Y ya cuando iban por ahí de la vuelta 138, novios, novios, se hacían novios, novios formales, ¿eh? Y seguían dando vueltas, ¿eh? Y seguían pasando domingos. Y ya cuando llegaban por ahí de la vuelta 243, matrimonio, matrimonio seguro. No, si la estrategia no fallaba, no fallaba. Así que nuestras seis hermanas, todos los domingos, se iban a pasear a la plaza del pueblo. A ver, pero no se piensen ustedes, que se iban así, con lo que trajeran puesto. No, hombre, no, no, no. Nuestras seis hermanas se ponían unos vestidos de colores, así bien subidos, pues para que las vieran bien. Se tejían unas trenzas preciosas, con unas cintas de colores en las puntas de las trenzas. Se ponían rojito en las mejillas, colonia de flores detrás de las orejas. Y entonces, sí, tal como se dice, echando tiros, se iban pa' la plaza del pueblo. No más que nuestras seis hermanas, tenían un problemita. Sí, 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 figúrense que era un muchacho. Era un muchacho de aquel pueblo. Y miren, no era mala gente el muchacho este. No, no era mala gente. No, no, no. Este muchacho se llamaba Coyote. Y el problema que tenían las seis hermanas con el tal Coyote, es que resulta que el Coyote, el tal Coyote, estaba enamorado, profundamente enamorado, de las seis hermanas. Sí, ahí donde lo ven. Y cada vez que las veía aparecer por la plaza del pueblo, se les pegaba como un chicle y no las dejaba dar ni media vuelta al kiosco. Ay, señoritas, qué bonitas, qué re chulas, qué elegantes. Les invito un cafecito, un heladito, un refresquito. ¡Joder! Las seis hermanas estaban hartas, hartas, cansadas de aquel pesado que no las dejaba dar ni media vuelta al kiosco, hombre. Y, miren, ¿cómo estarían? ¿Cómo estarían que de plano un domingo, un domingo que había fiesta en el pueblo, que estaba la banda de música ahí tocando en el kiosco a todo lo que daba? Ta-ta-ta-chan, ta-chan, 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 ta-chan. Y, claro, que estaban echando cuetes porque no hay fiesta que se precie en la que no se tiren cuetes, pues. Pues las seis hermanas, imagínense cómo estarían, ¿eh? Que las seis hermanas aprovecharon uno de aquellos cuetotes grandotes, grandotes. ¿Ve esos cuetotes que suben bien alto al cielo? Y aquel cohete se cogieron las seis. Y con aquel cohete subieron al cielo y allá se quedaron. ¡Eh! Y desde allí arriba vieron cómo aparecía Coyote por la plaza del pueblo buscándolas. ¡Ja! Una de las hermanas, nomás pa' molestarlo, lo llamó. ¡Coyote! Coyote escuchó su nombre, ¿no? Pero, pero pues no atinaba a saber de dónde venía aquella voz. Las hermanas desde el cielo, divertidas, lo volvieron a llamar. ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Ay, ay, ay! Y Coyote miraba pa' un lado y miraba pa'l otro lado y daba vuelta como trompo chillador. Pero no atinaba a saber de dónde venía aquella voz. ¿Y qué creen? Pues que lo volvieron a llamar, pues, ¡Coyote! Y entonces sí, entonces sí, porque miren, Coyote era lento, pero no era tonto. Así que Coyote se dio cuenta que aquella voz venía de más allá de los tejados de las casas, de más allá de las copas de los árboles, de más allá del campanario de la iglesia. Y fue entonces que Coyote levantó la cabeza y allá las vio. A las seis hermanas brillando, convertidas en seis estrellas que siempre van juntas, como las muchachas cuando salen a pasear. ¡Ay, pobre Coyote! Cuando las vio allá tan lejos, se puso tan triste que el corazón se le apachurró todito. Y una de las hermanas sintió mucha pena por él. Y entonces se quitó una de aquellas cintas que llevaba en las trenzas y la dejó colgando así hasta la tierra. ¡Uy! Cuando Coyote vio aquella cinta, no se lo pensó. Enseguida comenzó a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. ¡Ay! Y ya estaba a punto de llegar cuando otra de las hermanas, que no estaba dispuesta a soportarlo ni en el cielo ni en la tierra, cogió unas tijeras y ¡rájale! ¡Que corta la cinta! ¡Ay! Y allá viene el pobre de Coyote cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. ¡Ay! Y era una caída tan brutal que el pobrecillo iba perdiendo un zapato y el otro zapato y la camisa y el pantalón y los calzones y todo todito. Y que conste que cuando digo todo todito, pues es todo todito. ¡Oh! ¡Sí! Miren, Coyote perdió el pellejo, la carne y hasta el último de los pelos. En los puros huesos se quedó un esqueleto. Un esqueleto que venía cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que ¡rájale! Se azotó con el suelo y ¡pum! ¡Pum! Se desmembró todito. ¡Eh! Con el ruido que hicieron aquellos huesos al caer, pues la abuela de Coyote se sobresaltó y se asomó ahí a ver qué pasaba. ¡Eh! ¿Y aquella abuela? ¡Aquella abuela! Como dicen que todas las abuelas, sé que son capaces de reconocernos en el estado en el que estemos, por lamentable que sea, aquella abuela reconoció los huesos. Sí, eran de su nieto, de su coyotito. Y entonces aquella mujer muy triste fue y juntó todos los huesos, todos los huesos, hasta el más chiquitito, y se los llevó para su casa. Y en la cocina, la abuela puso aquellos huesos en una piedra que utilizamos en México para moler. Como un mortero, ¿no? Nomás que es una piedra de roca volcánica, así extendidita, que se llama metate. Pues la abuela puso los huesos ahí en el metate y comenzó a molerlos. Fue transformando aquellos huesos en una harina, en una harina blanca, finísima, una harina de hueso. Pero claro, aquella mujer estaba triste, pues si lo que estaba moliendo eran los huesos de su nieto. Así que mientras molía, lloraba. Sus lágrimas resbalaban por sus mejillas e iban cayendo sobre aquella harina. Y cuentan que así se formó una masa, como la del pan, solo que de huesos y lágrimas. Con aquella masa, la abuela hizo unas bolitas, así chiquitas. Las metió dentro de una olla, tapó la olla, la acercó a la bracita, al rescoldito del fuego y se fue a dormir. Pero, pero aquella noche la abuela no durmió mucho, ¿no? No, porque cuando la luna estaba ya en lo más alto, la abuela despertó muy sobresaltada porque se escuchaba mucho ruido. Mucho ruido, tremendo escándalo, gran barullo alrededor de su casa. La abuela se levantó, se fue a la cocina, destapó la olla. Y todas las bolitas de huesos y lágrimas habían desaparecido. Eso sí, afuera de la casa de la abuela, ahí alrededor de su casa, había una enorme manada de coyotes. Y aquellos animalitos comenzaron a correr y a desperdigarse por el desierto. Y desde entonces, allá en el desierto de Sonora, existen los coyotes. Y por las noches, cuando los coyotes levantan la cabeza, miran al cielo y ven a las seis hermanas, que siguen brillando allá arriba, ¿eh? Son seis estrellas que también son conocidas como las pléyades. Posees entonces cuando los coyotes... ¡Aú! Aúllan. Aúllan porque están muy dolidos, pero aúllan sobre todo porque están todavía muy, pero que muy enamorados. ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas alumbrarán tu camino bueno o malo? ¡Qué boca borrando está los besos que yo te di, corazoncito tirano! Colorín colorado, este cuento se ha acabado.